Duele, duele mucho, porque uno piensa como compañero y el pueblo como cubano, que una persona que ha estado a ese nivel, que ha estado manejando las situaciones, los sacrificios que ha habido que hacer, que no tenga una actitud en correspondencia, realmente uno lo siente como una traición, como algo que no es lo correcto. Y así lo sentimos todos, pero hay moral y hay valentía para enfrentarlo. Y hay momentos de escasez, de limitaciones, de crisis. No justifica, pero ciertamente, las ilegalidades, los problemas, las personas que se aprovechan de esos momentos, que incluso cruelmente la gente no cae en corrupción, en paracaídas. Entonces, es un proceso, corrupción es descomposición, es un proceso de pérdida de valores, de estima a sí mismo, de respeto a sí mismo. Y entonces eso lo va poniendo en ese camino. Hay otros que es por autosuficiencia, por vanidad, por prepotencia. Y entonces, hay que cuidar, pero no le vamos a admitir ni a estatales ni a privados, que cometan ese tipo de delitos y que ofendan y maltraten al pueblo. Eso no se puede permitir, no es lo que queremos, no es el modelo. Queremos que gente honesta, luchadora, trabajadora, que pueda tener su negocio en regla, cumpliendo sus obligaciones con el fisco, con la sociedad. Y hay diferencia, no podemos caer en el igualitarismo. Una cosa es igualdad y otra cosa es igualitarismo.